El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner asumió la presidencia de Argentina. Venía de ser dos veces gobernador de la provincia de Santa Cruz, en el sur del país, y fue el primer mandatario elegido por el pueblo luego de la crisis económica de 2001, que ocasionó la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa y puso al país en la cesación de pagos más grande de su historia. Es una etapa donde se realizaron todas las transformaciones que la gente más valoró. Donde se puso en orden la economía, se salió del default, se pagó la deuda, se pagó la deuda con los organismos internacionales de crédito, donde se reconstruyó la Corte Suprema de Justicia, donde se iniciaron los juicios a los genocidas. Compartir con ustedes esta alegría enorme que me brinda hoy la vida. Signado por un fuerte apoyo a los derechos humanos, el kirchnerismo impulsó los juicios para juzgar a los responsables de la última dictadura militar, ocurrida entre 1976 y 1983. A partir de 2007, con la asunción de su esposa Cristina Fernández a la presidencia, se estableció la Asignación Universal por Hijo, se reestatizaron los fondos jubilatorios y la petrolera YPF, y se aprobaron las leyes de matrimonio entre personas del mismo sexo y de identidad de género. Además, fue promulgada la controvertida Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que le valió un duro enfrentamiento, que aún perdura, con el Grupo Clarín, el principal conglomerado mediático del país. En 2008, Fernández enfrentó un paro agropecuario acompañado de un bloqueo de rutas que se extendió por 129 días contra el aumento de los impuestos a los principales cultivos del país, en especial la soja. La medida fue derogada luego de que su propio vicepresidente votara en contra en el Congreso. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. Este sería el comienzo de la conflictiva relación que la gobernante tendría con sus vicepresidentes. A partir de ese momento, Cobos quedó aislado en su cargo, sin participar de ningún acto ni decisión del gobierno. Por su parte, el vicepresidente actual, Amado Vudú, está envuelto en escándalos de supuesta corrupción que lo hicieron el primer vicepresidente argentino en funciones procesado por la justicia. Vudú se declara inocente de todos los cargos. La repentina muerte de Néstor Kirchner, el 27 de octubre de 2010, fue un punto de inflexión para la presidenta y también para su movimiento político. Es el dolor más grande que he tenido en mi vida. Es la pérdida de quien fue mi compañero durante 35 años, compañero de vida, de lucha, de ideales. Una parte mía se fue con él, está en Río Gallegos. Luego de los masivos funerales, la presidenta decidió competir por un nuevo mandato y en 2011 fue reelegida con el 54,11% de los votos, el mayor porcentaje alcanzado en una elección presidencial desde el retorno a la democracia en 1983. Sin embargo, comenzó a tener problemas de salud cada vez más frecuentes que implicaron dos operaciones. Una en enero de 2012 por un tumor en la tiroides y la segunda en septiembre de 2013 por un hematoma craneal que la tuvo de licencia durante más de un mes. Durante su segunda presidencia, debió afrontar varios problemas y protestas, como el denominado 8N, la inmensa manifestación popular del 8 de noviembre de 2012 contra su gobierno. Ahora, el segundo mandato de Cristina es un mandato donde ya encontrar algo valioso es muy difícil. Muy difícil. Porque allí la economía explota, queda el descubierto del problema inflacionario, queda el descubierto del retraso cambiario y Cristina se ve obligada a hacer una devaluación del 30%. La creciente inflación llegó en 2014 al nivel más alto de su gobierno, reconocido incluso por las cuestionadas estadísticas oficiales que la estimaron en más del 20%. Las restricciones a la compra de dólares, impuestas en 2012, serían los principales reclamos de la sociedad, además de las denuncias de supuesta corrupción. A estos problemas, se sumó en 2014 el conflicto con los fondos de capital de riesgo, conocidos también como los fondos buitre, que llevó al país a una cesación de pago selectiva luego de que la justicia estadounidense le impidiera pagar hasta que resolviera el pleito con los bonistas que no aceptaron entrar en las reestructuraciones de deuda en 2004 y 2010, que implicaban quitas de alrededor de un 50%. La última gran sacudida del kirchnerismo fue la muerte del fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto de un tiro en la cabeza en el baño de su casa el 18 de enero de 2015, cuatro días después de haber denunciado a la presidenta por el supuesto encubrimiento de los acusados iraníes por el atentado a la motor judía AMIA, que en 1994 dejó 85 muertos. Aunque la denuncia del fiscal fue desestimada en tres instancias judiciales, la justicia aún investiga las causas de su muerte y no ha determinado si se trató de un suicidio o un homicidio. Impedida constitucionalmente de competir por un tercer mandato consecutivo, el próximo 10 de diciembre Cristina Fernández entregará el poder y por primera vez en 12 años el presidente no llevará el apellido Kirchner. Para CNN, Iván Pérez Armenti, Buenos Aires.